El Partido Popular asegura que Castilla-La Mancha no crece más por culpa de la inestabilidad del gobierno de Emiliano García Page y también de García Molina. La situación del paro en Ciudad Real destaca. De los 5.000 desempleados más, 1.800 son de la provincia. El presidente provincial del Partido Popular, Francisco Cañizares, ha realizado una valoración de los datos del paro. Una situación negativa de la que es responsable el gobierno regional, dice, ya que Castilla-La Mancha está por debajo del resto del país en resultados como la creación de empleo. Cañizares se basa en índices como las contrataciones, donde se observa que crecen a un ritmo del 3,4% en España, pero en Castilla-La Mancha esta cifra es del 2,63%, lo que significa, según el Popular, que en España se crea un 30% más de empleo que en la región. Y bajos números de desempleo, sino todo lo contrario. Entonces, que en España se esté creando más empleo, un 30% más que en España, indica que algo malo está pasando en Castilla-La Mancha para que no consigamos ni siquiera colocarnos en la media, que no deberíamos estar en la media, deberíamos estar un poquito por encima de la media, porque tenemos más posibilidad de crecer. Claro, en las comunidades autónomas que ya bajan del 10% de paro, pues es más complicado que creen empleo y que baje el paro, porque tiene una situación mucho más estable en cuanto a la creación de empleo y de riqueza que en Castilla-La Mancha. Desde el PP también se pone el acento en el crecimiento económico, cuyos datos, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, sitúan a Castilla-La Mancha como la segunda comunidad autónoma del país con menor crecimiento económico durante el último año. Mientras en España el crecimiento es del 3,1%, la región crece al 2,3%, una realidad que choca con el último año de gobierno de María Dolores de Cospedal, síntoma de la mala gestión del tándem Paje-Molina, según Cañizares. En el año 2010, en el último año de la presidenta Cospedal, crecíamos tanto en empleo como en descenso del paro con mejores datos que la media nacional y crecíamos económicamente el Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha por encima de la media nacional. Esto se ha frenado, esto se ha reducido en los últimos dos años y esto tiene una explicación, que son los gobiernos de Paje y de Podemos de sus políticas erróneas, de sus políticas de subida de impuestos y lo que es también un hecho grave que al final lo sufren todos los ciudadanos. La inestabilidad que producen gobiernos de este tipo como los gobiernos de Partido Socialista y de Podemos allí donde llega. Además, el presidente provincial del Partido Popular también se ha referido a la polémica suscitada en el Pleno de las Cortes sobre una moción en apoyo al despliegue policial en Cataluña. Cañizares asegura que Paje es preso de Podemos y se abstuvo de no incomodar a sus socios.